Quiero yo hablar de un tema que creo yo va a ser un poco diferente, siempre vamos a estar leyendo la palabra de Dios, pero mi deseo hoy es que tú empieces a pensar más en el futuro, sé que nosotros por costumbre como seres humanos pensamos casi solo en hoy, pero para que nosotros podamos llegar donde Dios nos quiere, tenemos que pensar en el futuro, no solo tenemos que pensar en el futuro como alguien que sueña de ir a pasear en el espacio o algo así, necesitamos verdaderamente pensar en el futuro, tal vez alguno de ustedes ha escuchado de un tipo de libros que se llama biografías, una biografía es la historia de un ser humano, la mayoría de los libros, las biografías están escritos cerca del fin de la vida de alguien, porque así se puede escribir lo que pasó en la vida, pero yo quiero ayudar a ustedes a empezar de escribir sus biografías hoy mismo, quiero que tú empieces a pensar en el futuro y escribir más bien tu futuro, sabemos nosotros en el primer testamento hemos leído en el libro de éxodo, en el tiempo de la ley de Moisés, Dios había dado a su pueblo unas piedras que se llaman el URAMITUM, con esas piedras ellos podían mirar el pasado, con esas piedras ellos podían mirar el presente, también con esas piedras ellos podían ver el futuro, para nosotros, nuestro URAMITUM es el Espíritu Santo, entonces mi esperanza es que usted con el Espíritu Santo, que tal vez está trabajando en su vida, puede ayudar a usted a escribir tu futuro, no espera hasta que ya está por morir para escribir tu futuro, yo quiero que tú escribas tu futuro hoy, imposible, vamos a ver, yo quiero ayudar a ustedes a escribir tu futuro, no quiero esperar hasta que su futuro ya es el presente, ya sería muy tarde, si no deseo ayudarte hoy, porque hoy es el único día que tú tienes para escribirlo, hay alguien aquí que me puede decir con seguridad que usted va a vivir alcanzar los 70, 80, 90 años de edad, no creo, yo creo que el único momento que cualquier de ustedes me puede asegurar es a mí, entonces, si tú vas a escribir su futuro, no puedes esperar más allá, tienes que hacerlo hoy, y es lo que yo quiero ayudar a ustedes a hacer, no sé si alguien conoce, ¿qué es eso? Esos juegos de chance, muchas veces en los carambales hay juegos así, donde uno puede poner su dinero, arriesgar su dinero, y ver su suerte, uno pone su dinero sobre un número, ellos le dan vuelta a la rueda, ruleta, y si el mal le cae en el número tuyo, gana mucho, pero si no se pierde todo, la mayoría de los seres humanos así juegan la vida, creo que la mayoría de ustedes sentados aquí, así están haciendo, están jugando con su vida, ¿me puede decir en 5 años que va a estar haciendo? Creo que no, por eso digo que está jugando, el suerte de la ruleta, y cuando jugamos el suerte de la ruleta, algunos ganan, es la verdad, pero la mayoría pierde, creo que usted puede ver nada más los números de personas que están en ese cuadro, ahora piense usted en la cantidad de gente que está en nuestro pequeño poblado, en nuestro pequeño gimnasio, nosotros somos un número bien mínimo de personas que están intentando pensar diferente, los demás, y aún muchas veces nosotros, tenemos que dejar de jugar la suerte, porque yo no quiero que tú quieras, muchas personas quieras, y como un amigo, hoy, es difícil ver gente hacer malas decisiones, como ministro, es difícil mirar a ustedes a hacer malas decisiones, es difícil cuando yo tengo que ir a la casa de alguien, para tratar de corregir problemas, cuando a veces los problemas están tan grandes que son muy difíciles para corregir, no seguimos jugando la suerte, si no decidimos, cambia, y empezamos a escribir nuestro futuro de esta forma, para poder escribir nuestro futuro necesitamos saber las reglas, necesitamos tener una idea del futuro, que queremos, necesitamos escribir la historia, y tenemos que revisarlos constantemente por errores, en el hecho de escribir una biografía, hay pasos para hacer, uno de los pasos en escribir un libro, es saber las reglas de escribir, hay reglas, hay que saber que es un sujeto, que es un verbo, que es un adjetivo, que es una coma, que es una pregunta, y muchas cosas, hay que saber, así si tú vas a escribir tu futuro, también tienes que saber tu futuro, también tienes que saber reglas, y vamos a principiar en ese primer estudio, nada más con los de las reglas, ese estudio va a tener varias partes, no sé todavía cuántos, pero más de tres, pero vamos a empezar nada más tocando las reglas, para que podemos empezar, pensar, para poder escribir nuestro futuro, necesitamos pensar también en el futuro, y creer que lo que pensamos podemos alcanzar, si solamente podemos pensar en mañana, la cual es también nuestro futuro, nuestra biografía será muy corta, si tú nada más vas a escribir mañana en su vida, es un libro corto para escribir, yo no quiero que usted solo escriba mañana, yo quiero que usted escribe hasta el fin, es posible, yo diría que sí, para poder escribir nuestro futuro, necesitamos tener una misión, necesitamos tener la capacidad de imaginar lo que deseamos, hay que creer, a veces es lo imposible, si no podemos imaginar tan solo un pedazo, entonces nuestro futuro siempre sería un misterio, hasta que es muy tarde para poder cambiar, quiere que tu futuro sea un misterio, tu matrimonio, la crianza de sus hijos, yo sé como una padre es bastante difícil, es bastante difícil, crear un hijo hasta 20 años de edad y luego perderlo al mundo, es una tristeza, porque vamos a arriesgar, pero si solo estamos pensando en ahorita, es lo que estamos haciendo, estamos arriesgando, tal vez por la misericordia de Dios y su infinito amor, Él nos rescata, rescata nuestro poder, pero Dios nos ha dado reglas para empezar de vivir de mejores maneras, esta idea es muy peligrosa y probablemente resultaría en tristeza, puedes ver a su alrededor, padres, madres, y han perdido sus hijos al mundo, algunos a la droga y hicieron algo, a otros, a otros malos pasos, si tu crees que tu puedes solamente con la suerte ganar, puedes arriesgar, pero estoy diciendo que hay un mejor camino, un pregunta, ¿puede darlo a cortar tierra como si fuera pan? cuando estamos nosotros pensando en escribir nuestro futuro, a veces decimos es imposible, y cuando estamos pensando lo imposible, a veces necesitamos ejemplos para mostrar que lo que pensamos que es imposible, ahí hay un bien pedazo de piedra, eso lo que usted ve es nada más agua, nada más agua, ¿cómo lo puede? ¿imposible? está abierto, el agua, cortar tierra, lo que tal vez usted, una segundo antes, estaba imaginando, no es posible que el agua corta piedra, estoy mostrando, hay una compañía que todos los días corta piedra con agua, va a ver, empieza para caer, ahí va, el agua corta piedra, sí, 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 sí. para poder escribir el futuro necesitamos tener ciertas confianzas o conocimientos, por ejemplo, si no podemos confiar, no podemos avanzar. ¿uno más uno? ¿Está confiado en usted que es uno más uno? Parece sencillo, pero a veces dudamos Porque Dios nos ha dado cosas así en la vida Cada día algo sucede cada mañana ¿Qué es? Va a levantar el sol ¿Estás seguro que mañana va a levantar el sol? Sí, estás seguro ¿Pero lo sabes por cierto? No, no lo sabemos Pero sabemos que las cosas han estado trabajando por miles de años Esto es una de las seguridades que podemos tener Mañana va a levantar el sol Y el día siguiente, y el día siguiente Hasta que viene el Señor y su Cristo mismo Con esta seguridad podemos empezar de imaginar el futuro Para poder escribir el futuro necesitamos creer que sí es posible Y con determinación y consistencia sí podemos realizarlo Si no creemos que es posible, entonces al primer problema vamos a tirar la toalla y sentir vencidos Hay que creer que sí se puede Cuando no creemos en las cosas no lo hacemos Muchas veces sentamos aquí en los bancos enfermos Y no pedimos nunca miento ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza no estamos creyendo que es posible una bendición Hay que creer, hay que creer que con Dios todo es posible Tengo otro pequeño ejemplo Tengo una pluma Tengo una pelota de, ¿cómo se llama? Bolite Esta pelota pesa alrededor de 6 a 8 libras Pues la pluma no pesa nada Tengo una pelota de, ¿cómo se llama? Si guindamos ambos cosas en un vacúma Un espacio donde no hay aire de ningún tipo ¿Cuál? Si lo soltamos Cae primero Ya tiene su mente, ¿cuál va a caer primero? ¿La pluma? ¿O la bola de curita? Veamos Ahí se están soltados Ahí van cayendo Es un lugar donde no hay aire de ningún tipo Ahí van cayendo ¿Cuál va a llegar abajo primero? Eso es verdad No es mentira lo que está viendo ¿Qué aprendió? Hay reglas en el mundo Que Dios estableció Y tú puedes tener confianza en ellos ¿Qué nos enseña la pelota de bolita y las plumas? Nos enseña que Dios ha puesto reglas aquí en el mundo En el cual podemos confiar Y que no cambie Hay reglas Uno más uno Hay reglas Nunca vamos a levantar mañana y saber que uno más uno es cuatro Hay reglas Si tú puedes confiar en las reglas Puedes empezar a tener una visión de su vida Eso nos da nuestra primera regla O principal Para la vida Número uno Nosotros podemos confiar en Dios Para poder escribir su biografía Para poder escribir su futuro Es la primera regla Escribe en su papel Si lo tiene uno Podemos nosotros confiar en Dios Pero no podemos confiar en la tecnología Pero no podemos confiar en la tecnología Vamos a hacer algo Gracias Gracias. Salmos 37.5 Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Esta es nuestra primera regla. Encomienda tu camino a Dios y confía en Él y Él lo hará. Aquí tenemos una máquina, es una máquina hecha por hombres, no es una máquina de Dios. Es una máquina aquí arriba a la izquierda, también abajo a la derecha. Esa máquina en su propósito es excavar un hoyo, un hoyo, como la que tenemos por el pozo de agua. Nada más no es recto por abajo, sino es por ir abajo de lagos. Puedes ver el ejemplo aquí, donde va la broca abajo del lago. Allá a la derecha, arriba, también va la broca abajo de la agua. ¿Por qué tengo esas cosas? Porque el hombre es tan sabio que él puede poner una broca en la tierra y la puede cruzar en un lago y saber dónde va a salir la broca más allá. Ese es un pequeño ejemplo, es saber el futuro. Porque cuando este hombre pone la broca dentro de la tierra, sabe dónde va y dónde va a llegar. Y no importa qué tan ancho es el lago, ese como está sabio en su trabajo, va trabajando y sabe que tal parte al otro lado va a salir la broca. Es saber el futuro, pero ¿qué está haciendo el dueño? Él no, tal vez es ateo, tal vez ni crea en Dios, pero ¿qué sabe? Sabe que hay leyes aquí en el mundo. Y por esas leyes él puede confiar. Y es lo que yo quiero que usted entiende. Hay leyes en el mundo que Dios nos ha dejado, de la cual podemos confiar. Ahora, en la primera parte de ese estudio, vamos a revisar ciertas reglas de ese mundo que nos puede ayudar a escribir en nuestro futuro. Esas reglas son estables por todo el mundo. Por todo pueblo, nación, lengua, son confiables. No importa dónde vive uno, no importa su nacionalidad, su raza, las reglas son iguales. De otro es como una jala madrida. Piense dos, recícalos doce al trece. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temor, porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Los jala madrinas trabajan con magia y dan los sueños sin que uno tiene que trabajar. Así siempre queremos nosotros, queremos todos sin trabajar. Dios no es una jala madrina. Dice la palabra, ocupados en vuestra salvación. Si tú quieres un buen futuro, tú tienes que hacerla. Tú tienes que hacerla. No va a ser porque Dios como una jala madrina va a llegar y con su vara cambiar usted de una buena persona. No va a ser así. Va a ser decisión de usted mismo. Número tres. Dios nos ha puesto aquí para trabajar. Génesis 1, 27 al 28. Y creó Dios el hombre a su imagen. Y imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendió Dios y los bendió Dios. Frutificados y multiplicados, llenando la tierra, hizo juzgada. Y señorear sobre los peces del mar, y sobre los aves del cielo, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Somos juzgados por nuestros hombres que hemos hecho aquí en nuestra vida. ¿Qué dijo Dios? Trabaja. Somos juzgados al mundo. Todos los animales, todas las bestias, todos los pedazos que hay aquí en la tierra. Somos juzgados. Es el deber. Si tú quieres escribirse por el libro, tienes que empezar a pensar. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a sojuzgar? Seguimos. Número cuatro. Piensa grande. Sueña grande. San Marcos 9, 23 al 24. Y Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y al instante, el padre del muchacho, clamando con lágrimas, dijo, Señor, creo, ayúdame, incredulidad. Cuando estamos pensando en escribir nuestro futuro, tal vez somos incrédulos. ¿Qué dijo ese hombre? Ayúdame, incredulidad. ¿Por qué no pensamos en el futuro? Porque estamos incrédulos. Estamos incrédulos. Debemos pensar en el futuro. Debemos pensar grande. ¿Cuántos de ustedes tienen un puente en el banco y va ahorrando sus centavitos? ¿Por qué no lo haces? Porque tú no crees en el futuro. Esa es la razón. No es porque es pobre. Tú es pobre porque no piensas en el futuro. Número 5, sembrar semillas. Pero recuerden, las semillas no crecen en un solo noche. Esa es la idea 65, 21 al 22. Y edificarán casas y morarán en ellas. Y plantarán niñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán y otro morará. No plantarán, plantarán y otro comerán. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán por largo tiempo la humedad de sus manos. Hay un malestar en el ser humano. Siempre creemos que es el fin del mundo. Y por eso, no sembramos árboles. Porque alguien mira su semilla y dice, pasé 10, 15, 20 años para ver fruto. No lo voy a sembrar. Pero así sembrar una semilla de un árbol es como abrir un puente bancario y depositar su primer 10 años. Es creer que el futuro sí puede dar más semilla. Hay que pensar en el futuro. Las cicadas pueden ocupar hasta un año para germinar. Imagina usted, en los libreros, si, venden esas árboles. Imagina, sembrando una semilla y sabiendo que hasta un año es solo para germinar. ¿Qué esperamos que tiene el dueño de ese pan? Eso sí es pensamiento. Número 6. Siembra lo que tú quieres cosechar. Mosías 4, 49 al 50. Y también dice, si mi pueblo siembrará inmundicia, se engranda el tamo de ella en el norvallino. Y su afecto es veneno. Y dice, además, si mi pueblo siembra inmundicia, se engranda el vientre oriental, el cual trae destrucción inmediante. Pensando en su futuro, tú debes hoy empezar a sembrar lo que quieres cosechar. Algunos espinos pueden dar sarcoíro en el pie. Hay consecuencias en todo. Si siembras, honestidad. Si siembras la verdad. Si siembras mentiras. Todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Debes empezar a sembrar hoy lo que quieres cosechar. Número 7. Pensando y creyendo son importantes, pero nadie cambió el mundo solo pensando y creyendo. Si usted habla con un arquitecto que ha hecho miles de dibujos, beneficios enormes y bellos. No es con el dibujo que hacen el dibujo. Si no hay que salir con el dibujo y empezar a trabajar con el concreto y el diablo. Es salir de solo pensar y pensar. Es salir de solo imaginar. Y hay que empezar de hacer algo concreto en su vida. Santiago 1, 24 a 25. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se lo mide como era. Mas él que mira atentamente la perfecta ley de libertad y preserva en ella, no siendo hoy un orgullo de eso, sino hace hoy de la obra. Éstos serán bienaventurados en lo que hacen. Pensar o hacer. Nos dieron si solo pensamos al salir olvidarnos. ¿Cuántas veces venimos aquí a la iglesia y escuchamos una buena predicación y mañana no sabemos ni nada de su predicación? Lo hemos olvidado. ¿Sí? Sucede. Yo sé que sucedió mucho en mi vida. Por eso empecé yo a tomar monjas y escribí las cosas que yo escuchaba para que podía volver atrás y revisarlas. Para no olvidar las cosas que Dios me estaba tratando de enseñar. Hay que hacer las cosas también. Alguien que solo está practicando no es suficiente. Y hay que hacer. Seguimos. Número ocho. ¿Qué gracia tienen? ¿Qué gracia tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué gracia tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestes a aquellos de quienes esperen recibir, ¿qué gracia tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro canto. Amad, pues, ¿qué gracia tienen? Amad, pues, a vuestros enemigos. Y hacéis bien. Y prestar no esperando nada a cambio. Y vuestro padadón será grande. Y seréis hijos del Altísimo. Porque él es bendito para conocer gracias a su madre. Sed, pues, misericordioso. Como también vuestro Padre es misericordioso. Más bien aventurado o es gracioso. Empieza usted a pensar más que solo en usted mismo. No mira lo que tú quieres. Puede ser que tú tienes muchas necesidades. Mira más allá de todas tus necesidades. Mira los que son más desafortunados que usted. Si tú tienes un día de trabajo esta semana, hay que tener más de mí en Dios. ¿Bien? Bueno. Los que tienen tendrán más. Los que no tienen, aún los que tienen, se han quitado. Según Nefes 12, 35 al 38. Hay de él que diga que hemos recibido la palabra de Dios. Y no necesitamos más de la palabra de Dios. Porque ya tenemos suficiente. Pues, aquí dice el Señor Dios. Daré a los hijos de los hombres línea por línea. Precepto por precepto. Un poco aquí y un poco ahí. Y bendito son aquellos que escuchan mis preceptos y presten atención a mis consejos. ¿Por qué aprenderán? ¿Por qué aprenderán sabiduría? Pues, a quien recibe, le daré más. Y a los que digan, tenemos bastante, le será quitado a uno que estuviera. Parece, a veces, a veces, el gusto. El que tiene va a tener más. Y el que no tiene nada, aún lo poco que tiene va a ser quitado. Es la ley del mundo. ¿Por qué los ricos siguen más ricos y los pobres más pobres? Porque hay una ley. Y mientras que tú solo estás pensando en ti mismo, tú estás atrapado en esa ley. Pero, tú puedes usar esa ley también por tu mental. Porque es la ley de Dios. El que tiene va a tener más. Aprovecha lo que Dios ha dado. Apreciar lo que Dios le ha dado. Rendir gracias por lo que ha dado Dios a usted. Y no solo pensar en lo que te falta. Debes cambiar su mentalidad para escribir su futuro. Número diez. Debemos ser individuales. Pero nadie tiene suceso solo. Es necesario que cada uno de nosotros esté dentro de nuestra propia cabeza. Y es necesario que cada uno piensa diferente. Pero no podemos vivir solo. Hay quien que piense, quien que puede ir a una montaña y servir a Dios aislado solo. No es la verdad. No es la verdad. El persona que es antisocial se va a perder. Primer Corintios 12, versículo 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Ya sea unidos o mentira. Ya sean siervos o libres. Y todos hemos venido de un mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Dios nos ha llamado que seamos un pueblo, que hablamos unos con otros, que visitamos unos a los otros, que estamos trabajando. Es la despedida. Es la despedida de Dios. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros somos unos a los otros. Sí, somos individuales. Pero también debemos ser huevos. Una pregunta. Una pregunta. ¿Qué es la diferencia entre el equipo que gana y el equipo que pierde? Piensa. ¿Qué es la diferencia entre el equipo que gana y el equipo que pierde? Piensa. El número 11. ¿Qué es la diferencia entre el equipo que gana y el equipo que pierde? Un punto. Nada más. Nada menos. No es nada complicado. Es un punto. ¿Cuál es la diferencia entre el equipo que entra en el equipo que pierde? San Marco 10, 21 a 22. Entonces Jesús mirando, lea amor y lo digo. Una cosa pana. Bebe todo lo que tienes, y tal a los pobres tendrás tesoro en el cielo. Y ven y toma tu cruz y sique. Pero él aprendido por esas palabras se fue triste porque tenía muchas potencias. que va a ser la diferencia entre los aquí que van a salvar y los que van a perder por eso necesitamos porque tú debes ser tan activo en tu futuro que no vas a perder porque entrenan los equipos todos los días que no quieren perder quieren ganar y así tenemos que pensar también ellos van entrenando porque saben por su mucho entrenamiento su mucha diligencia van a ganar van escribiendo su futuro por eso entrenan si ellos estaban solo jugando la suerte no lo entrenan solo van a jugar los equipos y si gana bien y si pierde bien, así vivimos y así trabajemos también 12 ten cuidado por los hábitos que tú formas ellos pueden ser transmitidos al próximo generación no es todo estoy hablando de su futuro estoy hablando del futuro de sus hijos o sus nietos sus nietos nos iremos para predicar las cosas que habían oído y impartir la palabra de Dios a sus hermanos los tamanican para que tal vez los trajera al conocimiento del Señor y a los convenciera de la dignidad de sus padres y quizás podían curar de su odio por los nenitas para que también fueran conducidos al regocijarse en el Señor los tamanitas también odio sin saber por qué porque sus padres nada más daban el odio a ellos a veces hay gente que son pobres porque sus padres lo han dado pobreza a sus hijos lo han enseñado en su cabeza que tú es pobre y así va viviendo y nunca va cambiando porque su creencia es que está atrapado en presión pero es una presión de su mente nada más es una presión de su mente nada más la pobreza un mal ejemplo vale más que muchas palabras así un buen ejemplo también vale más que muchas palabras número tres con quien anda así se ve Filipenses 3 17 a 19 hermanos seguí mi ejemplo y señalados que así anduvieron como los tenéis por ejemplo porque muchos andan de los cuales los he dicho muchas veces y aún ahora los digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo cuyo fin será destrucción cuyo Dios es el miembro y cuyo gloria es la vergüenza que solo piensa en los que de nada digo hay muchos que andan haciendo el mal y a veces seguimos de ello tenemos un dicho ¿no? el que anda con globos aprende a viajar ¿sí? es una regla de la vida cuando yo estaba estudiando las finanzas uno de los reglas de los más ricos en el mundo ellos han dicho si tú quieres ser rico andas solo con ricos es la regla es la regla de ellos y por eso guardan sus fortunas y por eso los pobres son pobres también ¿por qué? ¿con quién andas? número 14 dejando para mañana a tus problemas o decisiones solamente leas por un tiempo la inevitable confrontación o decisión no dejas para mañana lo que tú puedes hacer hoy seas de la gente Hebreos 3 12 a 15 mirad hermanos que ninguno de vosotros hay el corazón malo o emperdoros para apartarse del Dios vivo antes exhortados los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado porque somos ellos participantes de Cristo si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza entre tanto que se dice si hoy eres hoy su voz no endurezquéis vuestro corazón como en la provocación vivo el hoy preocupa hoy lucha porque hoy es el día que tú quieres es el único por mucho que queremos nadie sabe que va a tener mañana haga todo lo que tú puedas y así vive todo el día y cuando tú vives así vas a ver que ya está formando hemos hemos hablado nada más de unos pocos reglas esas reglas son reglas del mundo no importa quién es y qué sociedad vive una ahora hemos delineado algunos nada más pocos de las reglas que son necesarias para poder escribir tu futuro todavía nos falta evaluar esas ideas para poder ver cómo podemos usarlos para delinear y escribir nuestro futuro en capítulo 13 reciclo 13 ahora más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera y Jehová dijo a Abraham después el otro se apartó de él alza ahora tu ojos y mira de este lugar donde está hacia el norte y el sur al oriente y al ocelente porque toda la tierra que ves va a dar aquí y tu semiente para siempre y haré tu semiente como el polvo de la tierra que si alguno podrá contar el polvo de la tierra también tu semiente será contada levántate ve por la tierra a lo largo de ella a su ancho porque aquí le daré Abraham pues removiéndose y él le vino y volvió en el valle de la mano y el gran herro y edificó ahí un altar a miro que dijo Dios a Abraham le dijo su puto le dijo su puto Moisés estaba parado en una montaña alto perdido mira a lo largo que puede todo lo que Abraham estaba mirando era propiedad de otros pueblos y él quedó mirándolo y que dice Dios todo va a ser tu y no solo eso tu va a ser como la de la mano si no podemos escribir nuestro futuro entonces la misma palabra es mentirosa Dios estaba dando saber a Abraham si se puede escribir su puto y nos dio como a todos y nos dio como a ser primero capítulo 3 capítulo 14 a 120 y el ángel le dijo y los doce discípulos del cordero que han sido escogidos para ministrar a los de tu descendencia y me dijo que el puerto de los doce apóstoles del cordero y aquí ellos son los que buscan a los doce tribus de Israel por tanto los doce ministros de tu posteridad serán buscados por ellos pues vosotros sois de la casa de Israel y estos doce ministros que tú ves buscan su posteridad y aquí son rusos para siempre porque a causa de su fe en el cordero de Dios sus vestiduras son en blancas y no se creen sus sangres y el ángel me dio mira y miré y vi que muriera en rectitud tres generaciones y sus vestiduras eran blancas así como los del cordero de Dios y me dijo el ángel esas son en blancas y los en el sangre del cordero a causa de su fe en el y yo también vi a muchos de los de la cuarta que morían en rectitud que estamos viendo en esa pasada estamos mirando nosotros ochocientos y nuevecientos años del futuro no mañana cuando Dios mira a los doce ministros de su pueblo estaba hablando seiscientos años a la venida de los doce a Cristo aquí en el mundo estaba escribiendo el futuro aquí en esas palabras que dijo mira tres generaciones mueren en rectitud no han nacido esa gente y su futuro ya estaba escribiendo ¿por qué? ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? pero de la cuarta generación algunos murieron en rectitud ¿qué nos hace saber? que este se dio propio y por tu decisión va a escribir su futuro tú puedes ser también uno de esos donde Dios puede venir a sus propuestas y decir viene este hermano y este hermano va a morir en rectitud porque su futuro ya está escrito ¿por qué? porque él sale las reglas y está viniendo de acuerdo a las reglas y está pensando en mañana y pasado y diez y veinte años no solo está pensando eso esos son los primeros pasos para aprender cómo escribir nuestro futuro el futuro no se escribe mañana sino cuando espero que eso puede ayudar a ustedes en el próximo estudio vamos a revisar por un momento esas reglas y vamos a avanzar porque cuando termina aquí mi esperanza es que usted va a poder tomar un lápiz papel y escribir gracias por su interés gracias gracias